Y ahora en el top 5, Badir Derbez, no, o sea yo no lo he escuchado, y no suena ni más que en su regadera, o donde. Gustavo Adolfo Infante dice que Badir Derbez solo se oye en su regadera. Después de presentar una nota del actor y cantante en la que hablaba de sus proyectos profesionales así como de su soltería, el comunicador arremetió en su contra, asegurando que no tiene madera para ser intérprete porque nadie lo pela. Gustavo Adolfo Infante señaló que Badir Derbez tiene ciertos méritos en el ramo actoral y no le va tan mal cantando. Sin embargo, sostuvo que este joven no suena sino en su regadera porque no lo ha escuchado en las listas de éxitos musicales. ¿Qué es lo que pasa? Badir Derbez tiene una carrera importante, es hijo de Eugenio Derbez, es un cuate que está guapo, no lo hace mal cantando, y no suena ni más que en su regadera, o donde. Y ahora en el top 5, Badir Derbez, no, o sea yo no lo he escuchado, ¿qué es lo que sucede? ¿qué es lo que pasa? Por otro lado, durante su entrevista el hijo de Eugenio Derbez, señaló que está sin pareja porque no ha llegado la persona que le mueva el tapete. Hay inspiración de a ver qué encuentro de amor, o sea, no, la verdad es que no ha llegado nadie que me mueva el tapete lo suficiente, creo que ahorita es momento de invertir en mi carrera, en mi música, que es algo que quiero empujar muchísimo. Por su parte, el conductor Michel Rubalcaba manifestó que fuentes allegadas a él le dijeron que ha estado viéndose muy seguido con una bloguera de Monterrey, por lo que se especula una relación sentimental. Mejor hay que seguir hablando de Derbez, porque aunque su hijo Badir es galán y con una carrera despuntando, fíjense que él sigue muy soltero, pero ¿por qué razón? Yo sabía que andaba con una de Monterrey, pero al parecer no. Derbez precisó que su plan es crear y dedicarse a la música, siendo independiente 100%, pues adicionó que no hay una disquera detrás y es por ello que pide el apoyo del público para seguir avanzando y llegar más lejos. Mi plan es crear, la manera de hacerlo es dependiente 100%, es algo que sí trato de remarcar mucho para que la gente lo mueva, lo apoye, porque sin ellos no se mueve el proyecto, entonces no tengo una disquera detrás y claro que me encantaría colaborar con gente talentosísima, poder hacer canciones que se muevan, compartir público justo para que la música llegue más lejos. Cabe destacar que el joven es miembro de una familia de estrellas, pero desea que el público lo reconozca por su talento y no solo por el apellido que posee, el cual, según en sus propias palabras, puede ser una arma de doble filo, por lo que en su proyecto musical el artista de 28 años decidió quitarse el apellido.